Música Una pierna que respira Veneno de serpiente Por el camino del viento Veneno de serpiente Una pierna que respira Veneno de serpiente Por el camino del viento Veneno de serpiente Veneno de serpiente Veneno de serpiente Veneno de serpiente Vodos mucho Vodos mucho Vodos mucho, no es muy raro Vodos que se vede Vodos que se vede Vodos que se vede Vodos que se vede En esta parte I que estoy midor Están bien ¡Gracias!